Por eso desde hace muchos años padece de una enfermedad, hablando desde el punto de vista de la salud. Enfocándolo a la población es una enfermedad crónica, una enfermedad crónica en la cual ya parece que es un cáncer con una metástasis, o sea, cuando se crean raíces, ¿no? Entonces, avanzado es una enfermedad avanzada en la cual pues también necesitas un tratamiento avanzado en la cual puedas curar esa enfermedad, o al menos tratar de mitigar en lo que se pueda esa enfermedad. ¿Va la fórmula, doctor? Extirpar el cáncer. Así es. Como bien dices, voy a ser ahora así como un médico cirujano en la cual tienes que extirpar esa tumoración de raíz, de raíz para poder iniciar de nuevo con tratamientos nuevos y que hoy la gente pueda sentirse sana. Es muy importante escuchar a la gente, es satisfactorio cuando la gente te manifiesta el dolor. En muchas ocasiones solamente es escuchar al paciente. El paciente solamente, o el ciudadano en este caso, lo que busca a veces es desahogar esa necesidad que tiene de muchos años. Necesidades que son prioritarias y que no les permite tener una vida, una vida de bienestar, de calidad. Entonces, aquí sí es muy importante hoy intervenir en esas necesidades prioritarias para poder brindarle al ciudadano lo que le hace falta.